Amigos de Rayman, estamos con Rosana Filomarino, pues muchas gracias Rosana por recibirnos. En contrario, muchas gracias a ustedes. Y bueno, aquí estamos para platicar precisamente de un evento que va a tener, donde va a celebrar 70 años de vida, 50 de trayectoria artística y 25 con su compañía Drama Danza. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Bueno, por un lado que estoy muy contenta de que Bellas Artes me haga esta celebración, que sí considero importante en mi vida. Yo soy muy de círculos, entonces 50 años de que baile por primera vez en el Palacio de Bellas Artes, hasta el día 31, van a ser 50 años y algunos meses más, me emociona bastante. También les agradezco a todos los colaboradores que en este largo tiempo han estado a mi lado, que han enriquecido y permitido hacer el trabajo en la danza, es un arte colectivo. Entonces han pasado muchísimos bailarines, muchos escenógrafos, iluminadores, vizcuaristas, costureras, técnicos, en fin, son un ejército de personas a las cuales tengo que agradecer. Y bueno, yo me considero muy afortunada de que he podido realizar esta carrera, digamos, pues brillante en un sentido de que nunca he dejado de trabajar. Esto es lo que me hace sentir muy bien conmigo misma. Y también agradecida a la vida porque creo que soy privilegiada en este sentido, que siempre he podido ejercer mi gran pasión por la danza en todos sus aspectos, en la enseñanza, en el foro, en la composición, en la ejecución. Entonces esta celebración se concluye también 25 años de la compañía Trabalanza, que, bueno, son muchos también, pero no componen dependientes. Es bastante difícil mantenerse en estos tiempos que corren. Y bueno, se trata de mi vida que pues están bastante bien vividos hoy. Estoy satisfecha y agradecida. El programa que vamos a ver se llama Danza al Filo. Uno porque, bueno, Filo es parte de mi apellido, los amigos así me llaman, no la Filo. Y preferí que en lugar de al Filo de la Danza, pero siempre he estado en el Filo de la Danza, por eso es el programa. Y también la danza que hago es filosa, digamos. Este programa apunta muchísimo a la finura del detalle. Tiene imágenes visuales, poéticas, muy interesantes, muy conmovedoras también. Y el trabajo que hacen los bailarines es un trabajo muy fino, emparentado lejanamente con la danza al gusto, muy lejanamente, pero donde el detalle cobra toda la importancia porque es reflejo de un estar total en escena, de que dejamos fluir los impulsos internos junto con la emotividad y la inteligencia para hacer, digo yo, un nuevo tipo de danza, por lo menos lo que es mi estilo muy ya personal y consolidado. Son tres obras, dos reposiciones, un quinteto de mujeres que se llama Los Jardines del Alma, una metáfora de nacer de una pasión, de una gran pasión, que nos rebasa, nos asusta, nos hasta congela de repente por su ímpetu, y hasta que finalmente se adormece y todo regresa, digamos, a un estado de quietud, una normalidad, una vida más normal. Es que yo he sido muy apasionada toda mi vida, por eso, bueno, si no, no estaría en la danza, pero a veces se necesita mucha pasión. A veces es un dueto que se llama, cuyo título es A Mis Soledades Boy, que interpretan los dos intérpretes originales, se trata de mil, de hace 20 años casi, que es un recorrido entre el amor y el desamor y una aceptación también de separación y de un camino en solidaridad. Y la última obra es un estreno, espero que esté a la altura de las demás que ya están muy comprobadas. Se llama Ditirapo, es decir, es una obra celebratoria de la vida, claro, con sus momentos también de caídas y tensiones como es, más que camino por el resto de la vida, pero, digamos, es una alabanza a estos 50 años de pasión ejercida en los monos. Efectivamente, como comenta, la danza de pronto es emoción, la danza de pronto es contacto con las demás personas en este sentido emocional. Y de pronto en México también tenemos esta idea de que estos espectáculos están alejados de la gente o es hacia cierto tipo de personas. Me parece que aquí ya pudiéramos aprovechar para invitar a todas aquellas personas que estén interesadas en la danza, en ver un espectáculo de calidad y que aparte también se liga con cuestiones de ética profesional. Claro. Este, mira, de lo primero te puedo decir, me gusta mucho referir unas palabras de Marple Baja que ella dice en su libro Memoria de Sangre que la danza se transmite de piel a piel. Es decir, los espectadores, con que vayan listos a recibir algo y abran sus foros, reciben la energía de los bailarines, reciben la energía del foro y algo pasa. Se enciende una corriente muy bien entre lo que sucede en el foro y el espectador. Y este programa es muy atractivo, digamos, en el sentido de que es bastante luminoso respecto a todo el trabajo que he hecho anteriormente, que tiene a veces notas trágicas. Las funciones son en el Palacio de Bellas Artes el viernes 31 de julio a las 8 de la noche, a las 20 horas, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes y el sábado 1 de agosto a las 19 horas 7 de la noche, en el mismo lugar. En esta carrera seguramente se tiene todo tipo de experiencias y todo tipo de expectativas. ¿Cuál sería la expectativa para esta función? No me lo había preguntado. Bueno, espero... La expectativa es que llegue el público al Palacio. Eso me haría muy, muy feliz después de tantos años de trabajar ahí y en muchos otros lados, por supuesto. Y sería también que el público se fuera con una idea y una emoción clara, bueno, una emoción y una idea clara de mi trabajo, de quien les va a hacer una firma marina y que pueda yo dejarles una vez más algo de mí mismo. Sabemos, maestra, que usted viene de Italia. ¿Cuál sería el aspecto psicológico de la gente que en Italia hacía la danza y del mexicano hacía la danza? Ay, no sé contestarle. Hace tantos años que no vivo en Italia, yo me salí de mi país a los 17 años. Entonces, pues ya no sé muy bien cómo son los italianos. Sé cómo son los mexicanos. Que, bueno, muchas veces piensan, sobre todo respecto a la danza contemporánea, que no se entiende, que es muy difícil, que quién sabe qué queremos decir. Y bueno, insisto, yo creo que la danza es una de las artes más fáciles de vivir, no de comprender, de vivir. Porque el arte no hay que entenderla, hay que sentirla, apresionarse y arruinarse de esta manera, de piel a piel en el caso de la danza. Entonces, es muy fácil ver danza, es muy gratificante siempre ver cuerpos en escena que además sean una idea y a una utilidad, claro. Por supuesto, además sean una idea y a un oficio. Yo insisto mucho en el ejercicio del oficio del máximo rigor. Puede que una danza no le guste a un cierto tipo de público, pero si las cosas están bien hechas, siempre se puede decir, bueno, a mí no me gusta, pero sí está bien. Pero bueno, yo normalmente las obras que hago sí son muy bien aceptadas por el público, se van bastante gratificados. En esta carrera profesional existe en su vida Dramadanza, ¿qué nos puede platicar? Dramadanza nació hace 25 años como una agrupación de homeless, de hecho ni fue ni idea, fueron estudiantes que los padres ya daban clases de técnico de la japonía, pero ¿qué no hacemos un grupo? Pues hagámoslo. Y bueno, empezó así, pero eso hace mucho porque todos esos primeros integrantes duraron dos años y después Dramadanza cambió completamente, porque yo cambié. Yo cambié a raíz del conocimiento de la danza bruto, un acercamiento profundo que tuve con la danza bruto, cambié totalmente mi manera de hacer danza, entonces necesitaba otro tipo de intérpretes para las expresiones de Dramadanza. Entonces busqué intérpretes más maduros, por supuesto con una buena técnica, pero sobre todo con más madurez escénica y con una capacidad que no todo el mundo tiene, aunque sea excelente bailarín, la capacidad de olvidarse de sí mismo para entregarse completo al riesgo de ir más allá de lo que uno sabe y puede hacer para justamente compartir a fondo esta energía profunda que yo podría decir, no tengo un nombre para eso, porque todo suena de tipo religioso y yo no soy religiosa, pero sí es como una corriente de la vida que todos tenemos, algo que todos los seres humanos tenemos en común y que con eso vivimos lo mejor del ser humano, la parte mejor. De esto que me comenta, en la danza entonces el reto es reinventarse, es estar en constante proceso de evolución, ¿ese es uno de los retos de la danza? Sí, yo creo que de todas las artes, el que se estanca, el que se reproduce constantemente, pues también. No, yo me refiero más bien al tipo de trabajo que yo hago, que se trata el intérprete sobre todo de transformarse en el personaje, no de asumirlo, de actuarlo, sino de reencarnar en el personaje. Entonces para eso hay que despojarse de muchas cosas, a través claro de un entrenamiento especial ligado a ciertas técnicas orientales de concentración. ¿Qué es más complicado? ¿Enseñar? ¿Danzar? ¿Compartir? ¿Qué será lo más complicado o complejo dentro de este proceso? No sé, todo es maravilloso, a mí todo me gusta, me gusta mucho enseñar. De hecho ahorita en estos 50 años, que he formado muchas generaciones de bailarines, sé que muchísimos he dejado algo que les va a servir para su vida y eso me llena de mucha satisfacción interna. El estar en el foro es impagable, es impagable. No hay, para mí no hay otra cosa más grandiosa, digamos, porque sí toca uno de los lembreros de lo sagrado, diría yo, de lo profundo del ser humano. Y como creo, Rafael, bueno, es como sufro más. Pero también tengo, recibe uno, sufro más porque el hacer obras es desnudarse, no siempre uno es como si estuviera desnudo frente al público, porque se enseña sus pasiones, su manera de ser íntima. Entonces en ese sentido es muy duro. A mí nunca me ha gustado ver mis obras, me pongo terriblemente nerviosa, si no estoy yo en el foro. Pero bueno, además comparto el esfuerzo con todos los bailarines que están en el foro y acabo la función, hecha un desastre de cansancio, veo que es bailar algo. Pero es otro tipo de riqueza interior, ¿no? El poder compartir con mucha gente justamente eso, algo que a lo mejor les puede servir para estar un poquito mejor en su vida, nada más. Entonces eso es el pago que tenemos los artistas. ¿Qué no es el aplauso? A veces se hace un silencio profundo, que es el que yo agradezco a veces más que un aplauso, o por lo menos ese silencio que se hace antes del aplauso, cuando la gente está realmente muy tocada, como ha pasado mucho con mi obra Número No Identificado. No hay dinero, ni belleza, ni nada que pueda pagar esa sensación de hacer algo para estar con los demás. Sí, sin lugar a dudas una vida llena de pasión que se refleja en cada acto, en cada obra, en cada paso, en cada representación. Bueno, a estas alturas, ¿qué nos faltaría por hacer? ¿Qué nos faltaría por cumplir? Ya está todo cumplido, hay nuevas expectativas, hay nuevos sueños. ¿Qué pasa por la vida? Nunca está todo cumplido, sino como decíamos antes, ya estaríamos muertos. Pues yo espero seguir como estoy, con buena salud, buenas energías, para poder todavía crear, todavía tengo cuerda, por lo menos para otros 10 años. Quién sabe si sucede, pero bueno, no tengo proyectos de parar, pues. Si no tengo un proyecto para el año que entra, hay uno para dentro de los dos años y hasta ahí llego. Después ya veremos. Pero sí, la idea es continuar en este proceso, seguir investigando, seguir indagando, seguir formando personas y, bueno, seguir estando en los foros y en los escenarios. A las personas que estén interesadas al ver esta entrevista, de acercarse y adquirir ese conocimiento, ¿habrá algún lugar, alguna red social donde puedan buscarle? Sí, yo me puedo contactar en Dramadanza, que es en el Facebook. Dramadanza lleva las dos desmayúsculas y se escribe todo junto. Es un sitio, no muy bien hecho, porque yo digo yo, de la compañía, pero bueno, hay información. Y también se pueden dirigir a mí y a Rosana Filamarino también en el Facebook. Perfecto. Maestra, no sé si quiere agregar algo más en esta entrevista. Pues ojalá estas palabras les animen a ir al teatro. Además, el Palacio de Bellas Artes siempre es, pues, pisar, entrar al Palacio de Bellas Artes siempre es una experiencia muy grata. Desde que entramos, el ánimo, los recintos, los murales arriba. Y también garantizo que lo que se vea adentro también es de ser sacudido. No es buena calidad. Entonces, en ese momento, ya acompañamos en esa celebración. Perfecto. ¿Qué le parece si para cerrar les recordamos la fecha? Muy bien. 31 de julio, viernes, a las 20 horas. Sábado, primero y de agosto, a las 19 horas, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Maestra Rosana Filamarino, le agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias.